El salario o el ambiente laboral en que se vive en una empresa, en algunas ocasiones no es motivo para que un trabajador renuncie a su puesto. Giovanni Roa, desde el 15 de enero, introdujo su carta de renuncia a la empresa que laboró por más de seis años. Pero sus razones fueron otras. Afirma que como meta se propuso seguir creciendo profesionalmente. Ahora es facilitador de negocios. Por suerte y gracias a Dios también y a mi esfuerzo y el de la compañía donde estaba, ellos me fueron dando la oportunidad de crecer profesionalmente, pero también intelectualmente, porque tuve mucha capacitación. Entonces eso me llevó a un punto donde yo sentí que yo ya podía crecer y llegar a otra compañía a aportar. Cuando se toma la decisión de cambiar de una empresa a otra, en muchas ocasiones eso te marca un precedente para bien o para mal. En la actualidad los reclutadores en las entrevistas de trabajos les preguntan al aspirante de la plaza el motivo de su renuncia, respuesta que ayuda a definir tu contrato. Los motivos de por qué una persona se retira de una empresa, eso te da una buena idea de que si lo que vos estás ofreciendo como empresa al candidato, en términos de retos, en términos de ambiente, en términos de, por ejemplo, beneficios salariales, está alineado con lo que esta persona está buscando. Y esto te va a garantizar un compromiso a largo plazo por parte de la persona y probablemente mayor eficiencia en su trabajo. Pero el salir bien y el explicar por qué yo quiero cambiar, eso es fundamental para que te puedan recomendar con tus futuros empleadores o si vas a ser emprendedor, muy posible, esa compañía donde vos estuviste puede ser tu cliente. Otras de las preguntas que se hacen las empresas y que valoran al momento de tu contratación es que si como profesional al momento de renunciar quedaste en buenos términos. La hora de las referencias laborales, pues básicamente ya sean con recursos humanos o con ex jefes, por ejemplo, directos, se preguntan muchas veces cómo fue, por ejemplo, el motivo de salida y básicamente cómo eran las relaciones interpersonales de esta persona con todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces eso te da una idea de si la persona salió bien, si salió bien en términos, por ejemplo, con subordinado, con jefe, con clientes, por ejemplo. Mucho queremos hacer transacciones, solo vender y quiero vender mi producto o mi servicio, pero lo que te lleva a la venta definitivamente son las relaciones. Entonces es donde vos vas saliendo, dejar las mejores relaciones posibles es fundamental para poder tener éxito en tu próximo trabajo o en tu emprendimiento. Si vos estás pensando en estos momentos en renunciar, recuerda que el abanico de oportunidades laborales lo construyes desde el momento en la forma que te relacionas con tus jefes, compañeros de trabajos y amistades. Y así tendrás siempre buenas referencias cuando otras empresas requieran de tus habilidades y destrezas profesionales. Jimmy Romero, VozTV